a todos hoy quería mostrarles cómo cambiar el tensor y la correa poliveo multifunción y de un toyota yaris que he sacado para reemplazar la bomba de agua que era que me estaba haciendo ruido ya que ya que saque todo esto desarme lo voy a cambiar todo nuevo tensor correa poliveo multifunción y la bomba de agua la bomba de agua en este modelo trae 8 bulones 7 son cabeza 12 y 1 cabeza 14 esta es la que me estaba haciendo ruido bueno vamos a proceder yo he estado viendo vídeos y algunos sacan el sacan el soporte motor o retiran y aflojan el alternador yo lo voy a hacer de otra de otra manera sin tener que sacar el soporte motor ni mover ni retirar el alternador vamos a utilizar dos herramientas una llave 12 y una llave 14 casi todos los bulones son 12 excepto 2 que yo les explico este bulón de acá arriba que es del tensor el tensor trae dos bulones uno arriba y uno abajo vamos a ir la parte delantera parte del lado derecho vamos a retirar estos plásticos son los que están cubriendo el motor tiene unos seguros plásticos también muy fácil de retirar ya podemos ver acá en las poleas tanto del cigüeñal del aire acondicionado como de la bomba de agua la bomba de agua la que voy a retirar yo esta tengo que cambiar para cambiar la bomba de agua sí o sí tenemos que sacar el tensor porque tenemos un bulón por debajo del tensor los espacios son reducidos como pueden ver acá está el tensor este es el bulón que va abajo y el otro va arriba lo voy a desajustar es muy fácil el espacio reducido pero con una llave larga una 12 dando girando media vuelta están bastante ajustados pero girando media vuelta este bulón ya lo pueden retirar con la mano como ven yo ya he retirado el bulón de abajo voy a retirar el bulón de arriba también con una llave 12 los espacios son muy reducidos pero no es imposible con paciencia armándose paciencia yo como pueden ver estoy solo estoy con una mano grabando y con la otra voy a hacer el trabajo acá ya he sacado el tensor el tensor viejo no no está roto pero se lo voy a cambiar ya que cambio todo aprovecho y cambio todo por las dudas se llega a romper algo después la correa ve como pueden no está cuarteada está buena pero se la vamos a cambiar lo mismo acá el tensor les quiero mostrar que trae una cabeza como puede ser impresa en el tensor una cabeza que encaja justo una llave 14 para que es esto trae dos orificios lo vamos a destensar antes de colocarlo hacemos fuerza contraria la tensión y los dos orificios hacemos coincidir un perno yo a mi casa le puse un torneo para que para que de esta forma el tensor está destensado diríamos así no está ejerciendo fuerza destensado entonces así se va a ser más fácil colocarlo para sacarlo lo mismo se hace este procedimiento es más fácil con el tensor puesto ya hemos colocado la polea en la parte de arriba de la parte de arriba del alternador va a pasar por el tensor por la polea del tensor por la polea de la bomba de agua por la polea del aire acondicionado y por último por la polea del cigüeñal como pueden ver yo lo estoy haciendo con una mano y con la otra tengo la cámara así que muy difícil no es si ustedes tienen ayuda es mucho mucho más fácil o las dos manos libres también acá me va me ha quedado montada un poco la polea la correa sobre el sobre la polea del cigüeñal no hay problema le vamos a dar unas vueltas de motor lo hacemos le vamos a arrancar un ratito y se va a acomodar siempre sin sacarle el perno al tensor recuerden que tenemos el perno ese en el tensor B acá está suelto porque todavía no está destensada esa agua que ven abajo es porque le cambié la bomba de agua acá le vamos a retirar el perno que puse en el tensor para eso vamos a utilizar la 14 que es la que trae impresa esa cabeza en el tensor lo vamos a meter yo voy a utilizar la mano derecha para destensarlo hacerle fuerza el tensor al revés ve acá tengo la llave acá se le ha marcado ahí voy a encajar en el tensor y con la mano izquierda que ahora estoy sosteniendo el celular le voy a voy a retirar el perno así que voy a dejar la cámara quieta apoyada de alguna forma para que ustedes puedan ver cómo lo saco al perno le voy a hacer fuerza con la derecha en contra de la tensión y con la izquierda voy a retirar el seguro como pueden ver los espacios son reducidos pero no he retirado ninguna pieza solamente la rueda y el plástico ese de adelante es para más que nada para que le sirva a alguien este vídeo que se anime no es imposible nada es imposible si alguien lo hace es porque es posible solo con paciencia y dándose maña bueno aquí ya hemos colocado ya está tensada nuestra correa y estaría el trabajo terminado le voy a dar arranque para ver si ha desaparecido si ha desaparecido el ruido que tenía en la bomba de agua bueno esto es todo si les gusta el vídeo den un like compartanlo y los espero en el próximo vídeo ya